No, no tenemos agua, tenemos, ahorita últimamente hemos carecido, nos la dan un día y la pipa si Dios es grande nos la mandan y con llena de cochinada y media, hasta con cobijas de rana. Entonces ahorita estamos, aparte de esta situación de los camiones, estamos ya viendo la posibilidad de hacer algo más grande y que haga un llamado, una invitación a la gente, pero de veras, que quiera luchar por el agua, pues que nos acompañe, porque no es justo, ahorita yo lo puedo invitar a que vea su pobre casa como está, porque no hay agua y no es la primera vez y el señor que está encargado, que viene yo creo de Zacatecas, que bueno que siempre tenga, pues nosotros no y nos hace mucha falta, más que ni la luz, no tenemos agua. ¿Les falta liderazgo en la colonia? O sea, ¿su dirigente les falta? Sí, sí, es falta de liderazgo porque como hay intereses ahorita ya políticos, cada quien anda con el que quiere, Cedillo anda con los que él quiere, el señor Alejandro no sé si se preste o no, no hemos recurrido a él, pero si se ofrece tenemos que recurrir y si no, pues para eso estamos nosotros, que don Samuel nos dejó ese legado, hay que luchar y el agua es más importante que nada, pero ese señor que viene de Zacatecas creo, nunca lo hemos conocido y queremos conocerlo, ojalá que me escuche o que me vea, para que a sus órdenes, aquí estoy Camilo Torres 202, que venga y lo invito a que vea mi baño, que vea mi cocina y a que vea las necesidades de primero de tomar agua, independiente de eso, los trastes se lavan con la de la pipa, aunque tengan cobijas de rana, pero pues bueno, tenemos que hacer algo. Si don Samuel viviera, doña. No, no, es lo que le dije ahorita al señor Tránsito, si don Samuel viviera ya le hubiera cortado la plática y se hace lo que se tiene que hacer en la colonia, y esto no estuviera pasando, porque los que han estado del señor Cedillo, pues en sus ondas, el señor Alejandro también, porque si es cierto, no se arrima, él con los de su sector y ahí se arreglan los demás, entonces hay que ver eso, también hay otras situaciones de la clínica. No, no, que también hay, mire, hay muchos botes de desperdicio que no debe de haber, hay ratas, hay mucha suciedad, hay que estar al pendiente, porque eso es lo de una colonia. ¿Quién pone los botes de desperdicio? Pues ahí los juntan los que cuidan ahí, los vigilantes, no sé para quién sean, pero ahí hay botes de desperdicio.